El primer capítulo es, diríamos, descriptivo de una realidad que él, en la calle, como él mismo dice, ha vivido desde niño. El segundo capítulo tiene, escuchen el título, el apogeo de las lanzas, la economía de caza y los primeros habitantes del valle. Y se pregunta, ¿de dónde vinieron los paixanenses, aquellos cazadores, paleolíticos, costeños, que dejaron en las morrenas los graciares, productos de 18.000 años antes? ¿Cómo era su vida cotidiana? Son grandes interrogaciones que hasta hoy han sido muy poco tocados y menos despejados. El capítulo tercero del libro, cuando todos eran hermanos frente al mar, ese es el título. Los pescadores, aldeanos y experimentadores. Jaime Dessa se refiere a los años 6.000 a 1.700 a.C. En su opinión, las condiciones ambientales se modificaron hace 9.000 años, por cierto, después de la nevada. Porque hay que recordar que toda la costa estuvo cubierta de nieve durante mucho tiempo. Y esta nieve se fue retirando hasta quedar, como hasta ahora vemos, hasta casi desierta la costa. Él le llama a este el primer sedentarismo, cuya característica era la agricultura y la cerámica que vendían después. Hay una cosa que Jaime exalta mucho y que nosotros, los lambaicanos, lo magnificamos. El anzuelo. Ellos inventaron el anzuelo. Ellos fueron grandes inventores. Y en esto es bueno subrayar que nuestros antecedentes, nuestros antecesores, no han sido tan ignorantes, ni que se piense que ellos no supieron vivir frente a la naturaleza. Esto no es tan cierto. Hubo un arqueólogo, Cozoc, que estuvo un tiempo ahí en Lambayeque, y llegó a la conclusión de que una zona que se llama Pampa Grande, cerca de Chongoyate, ahí está sepultada la capital de Lomochicas. Ahí se reunían 50.000 personas. Ninguna, dice Cozoc, ninguna agrupación precolombina logró aglomerar tanta gente en una sola reunión. Y vivían ahí. Porque esta zona de Pampa Grande tenía cinco caminos que venían de diferentes lugares del país, diríamos. Y ahí se congregaban y ahí habían actividades comerciales con el sistema de trueque. Chanchan quedaría en cierto modo como una ciudad meiza de lo que podría ser la capital de Lomochicas. Yo he visto parte de lo que se extrajo de la hacienda Batangrande. Uno de los historiadores dice que este tesoro que lo desmontaron en Mantagrande y lo desentraron era lo que iban a llevar a Cajamarca, lo que estaban pidiendo los españoles como rescate de Atahualpa. Pero llegó la noticia de que Atahualpa había sido muerto ya, que lo habían matado. Y entonces ahí enterraron este tesoro. En Ambayique son muy afanes, han sido muy afanes a buscar tesoros. Por otro lado es fantástica la cantidad de huacos que hay. Cuando yo estaba de rector de la Universidad de Arcilaso, le obsequié a la rectora de la Sorbona de París que vino, Helen Arbeler, una excelente mujer antropóloga, y le dije, le voy a regalar una joya de mi departamento. Y le dije, esto tiene más de 3.500 años. Y le di el huaco. Ella abrió su maleta, botó la ropa que ya había acomodado porque se iba de viaje y puso el huaquito en medio. Y me dijo, esto es fantástico. Esto es maravilloso. Y el huaco era excelente. El siguiente capítulo, para Jaime, es el mar también reposa en la historia del valle. Qué hermosa frase. El esplendor de los dioses, el título del cuarto capítulo. Y aquí es donde Jaime introduce al famoso Chavín. Los petroglifos, de qué habla Jaime en Yonan, que son más de 500 petroglifos. Los petroglifos, o sea, el arte en piedra, los grabados que ellos hacían en piedra, que no les hacían por gusto, sino que eran mensajes que ellos dejaban. Como le llama Jaime la escritura lítica. Esto es fantástico. Lo de Yonan, que lo describe Jaime, que está en el libro, es para mirarlo. Tenía el cuidado hasta de tratar de descifrarlos. Para ver qué cosas encerraban estas líneas. Surge además la cultura del maíz. La siembra al boleo. Un desarrollo ascendente que se manifiesta en el arte rupestre. La cerámica con alto valor mágico. La arquitectura monumental. Los artistas chimúes fueron tan famosos y admirados en su época, que los incas, escuchen bien, que los incas lo llevaban al Cusco. A los grandes artesanos, imagínense, a los grandes creadores. A la cultura chimusa le asigna como creadora de la mayor parte de la orfevería precolombina. Ningún pueblo del antiguo Perú produjo jamás tantos objetos de oro como el chimú. Ni supo trabajar este metal con tan refinadas como variadas técnicas. Muestras de la cultura chimú se encuentran diseminadas a través de toda la costa norte. Como les acaba de decir, la cantidad de huacos hermosos, bellos, por supuesto con su propia característica. Huacos de color negro. Algunos surgen por ahí con algún engrado rojo. Pero todos tienen el huaco retrato. Jaime dice que los huacos retratos demuestran algo. De que el rasgo característico de los mochicas no eran igual. Pareciera que ahí habían convergido. Y la explicación está en lo que decía anteriormente. Que de repente llegaban grandes cantidades de gente a las pampas grandes. Y ahí se quedaban. Y algunos ya no regresaban a su sitio. Pacanamú es el sueño de Jaime. Exalta. Es un santuario. Parece que de ahí deriva el nombre de Pacasmayo. Habría una derivación ya semántica. Pero Pacanamú es uno de los trabajos inéditos de Jaime. Tanto que el brillante maestro doctor Rafael Narváez Calenías considera al doctor Besa como el autor de Pacanamú. Pacanamú parece también que fue el nombre de un capitán. De un capitán del valle de Pacasmayo. Luego entramos al capítulo quinto. Y ya vamos terminando. Cuando los hombres quisieron ser dioses. La verdad es que cuando el hombre hace un robot quiere semejarse a un dios. Todo tirano, todo dictador y todo déspota se siente un dios. O quiere parecerse a él. Pero no sabe que es un dios en ruinas. Jaime de Osa pone en el tapete justamente a lo machica. La gran verdad es que los antiguos peruanos no fueron esclavistas nunca. Nunca fueron esclavistas. No hubo el esclavismo para nada. Hubo la armonía. Y es más, cuando los incas llegan a estos pueblos, sobre todo a los chimús, los tratan con cariño. Y los llevan al cusco y les rinden honores. La economía agrícola es el sexto capítulo en el cual Jaime exalta la forma en que se produce la agricultura y la pesca. La realidad es que debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura antigua. Alas Pedrana publicó un libro llamado El estudio de los huacos, de William Bunz. La decodificación de los huacos. ¿Qué demuestra ahí William Bunz? Que la ciencia comenzó en el mundo en los quipus. Que los quipus no eran bonitas de cualquier cosa. Ahí había cultura, había demografía, había medicina, había planificación, había de todo. Este libro es excelente. Es el mejor tributo que un hijo le puede dar al sitio donde él nació. Su propia tierra. Y por esa razón yo termino felicitando a Jaime. He soñado con este libro. Me he deleitado. Lo he releído. Solo se evoca aquello que sirve. Aquello que tiene significado. Y evocar hoy día a Jetepeque es porque tiene mucho significado. Jaime, mis felicitaciones y muchas gracias por haberme invitado a esta reunión tan agradable para mí. La verdad que es reconfortante recibir este homenaje para nuestro arqueólogo y director del Fondo Editorial de nuestra Universidad. Quien se ha preocupado, como hemos podido escuchar, de tener ya 232 libros. Son obras que realmente estamos difundiendo a nivel nacional y que es de conocimiento de todos los peruanos. Muchas gracias. 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 Gracias.